Hoy vamos a ver las variaciones de desplantes que hay, algunas de ellas, y cuáles son esos músculos específicos que estamos ejercitando de acuerdo al ejercicio. Vámonos con el primero. El primer ejercicio es desplante hacia atrás y vamos a ejercitar el glúteo y los temorales. El primer ejercicio es desplante hacia atrás, este va a ser desplante hacia el frente, para ejercitar nuestros cuadritos. Ahora vamos a hacer el desplante princesa, supongo que porque el movimiento parece como una reverencia. Es hacia los lados y regresamos. Bien, estamos ejercitando específicamente nuestros glúteos. Ahora vamos a hacer desplantes laterales ejercitando el glúteo en medio y el aductor. Y como siempre tenemos una participante especial en nuestras rutinas. Así es, ya quiere hacer desplantes, ¿cómo la ven? Terminamos por hoy. Así terminamos nuestra rutina del día de hoy con una nueva participante. El día de hoy vimos qué músculo específicamente se ejercita de acuerdo al ejercicio. Gracias a los consejos de Soy Brindita. Le mandamos muchos saludos. Gracias. Mándenos ustedes también sus videos, sus fotos de cómo se ejercitan en casa. Recuerden que pueden utilizar ligas, mancuernas, botes con agua, lo que tengan. El chiste es mantenernos activos. Nos vemos.